Este 22 de septiembre a las 15 horas en el Arena Portamón se inicia la primera mesa de trabajo con el objetivo de comenzar a elaborar una nueva ley de pesca. Sin embargo, organizaciones como Corepa y Condep han señalado a través de sus dirigentes que se arrestarán de este encuentro. Y creo que la décima región se va a arrestar en un 90% más o menos. Eso también quiero dejarlo claro. La gente de Chiloé, la gente de Mauyí, de todos los sectores no van a participar de este encuentro porque encuentran de muy mal gusto gente que estuvo a favor de la industria, que firmaron con la industria hoy día sean los protagonistas principales. No entendemos si el gobierno no entiende nada, no está informado o somos exactamente lo que eran las autoridades del minuto. O sea, siempre cuidándole la espalda a la industria. Entonces, la verdad que este gobierno progresivo que nos dijo y nos prometió un montón de cosas, no lo entendemos. La verdad es que no podemos comprender cómo se puede equivocar tanto una autoridad. La discusión de la ley de pesca se comparte plenamente desde la planificación que estaba elaborada desde un principio, agrega los dirigentes, con participación de la comunidad y organizaciones de la pesca. Y a posteriores, por supuesto, las organizaciones macro, como en la CONDEP, como son algunas otras, de participar de esto, pero también después recoger la opinión para defender estos temas. Pero así como está planteado hoy día, donde gente que es responsable de la debacle que tenemos en el sector pectoral artesanal, y esté organizando y sean protagonistas, yo creo que el gobierno se equivocó, pero medio a medio. Aquí el 90% de la ECMA región no participa. Lo lamento, lo lamento con los gobiernos, porque yo creo que también hay una mala información de parte, que no le ha llegado a ellos durante su mandato, no han tenido todas las... Nadie le ha comentado cómo se ha gestado, cómo se ha gestado la ley longueira, quiénes fueron los protagonistas, quiénes fueron los que le pusieron el piso, quiénes se arrasaron con los industriales. Creo que eso, lamentablemente, la lotería me parece que lo desconoce. Bustos añadió que el objetivo es lograr una nueva ley de pesca porque el sector lo necesita, pero considerando cambios en la organización de los debates y discusión.